La intención es primero para presentarme a la Intendencia de Rocha y también para comenzar los primeros contactos entre Alemania y Rocha, el Departamento de Rocha, porque para nosotros parece que hay varias posibilidades de volver, de desarrollar algunas actividades. Yo pienso en el campo cultural y también la vida académica, es muy interesante para nosotros y para ver, para evaluar, para comenzar a evaluar las posibilidades que hay. Hay algunos vínculos históricos entre los países, no hay una inmigración alemana bastante grande, pero hay algunas familias que vinieron para acá y para comenzar sus actividades y para nosotros es un inicio, un intercambio futuro. Sí, siempre hay oportunidades, pero es un proceso más largo porque primero se tiene que encontrar una ciudad que corresponde a las necesidades de Rocha, por ejemplo. Y por eso es un proceso para evaluar y también para elegir al fin del proceso una ciudad en Alemania con la cual Rocha puede cooperar. Uruguay para nosotros, claro, es interesante porque es un país muy avanzado, especialmente entre Argentina y Brasil. Tenemos vínculos, tenemos también una actividad bastante grande de empresas alemanas acá en Uruguay, no es siempre espectacular en ese sentido que se encuentra en los diarios o en la televisión, pero es importante porque hay muchos, como se dice, pymes, las empresas más o menos pequeñas y medias que son muy activas acá y son actividades muy interesantes y ayudan a Rocha o Uruguay en ese caso y también a Alemania.